Bueno, Guilherme, cuéntame, ¿qué pasó? La predicción se hizo realidad, man. La puta madre. Y con eso comenzamos, sí coloqueando. Bienvenidos al programa donde... ¿cómo es? Donde... Donde el invitado... Donde el invitado... Siempre está en la mierda. Siempre está en la mierda, le va muy mal en la vida, y por eso está deslimitado. Es Guilherme. La puta madre, ¿cómo el mundo da vuelta? Ya párate, mierda. Ah, la mierda. Pero... Solo fue para mi disfrute y mi diversión lo que pasó hace ratito. Pero podemos decir algo. Podemos arrancar con entonces el tema más de mierda que nos está golpeando a los dos ahora. ¿Cuál? Vida adulta. Uy, la vida adulta es una mierda, ¿no? Ah, la mierda. ¿Qué feo es decir las cosas y hacerse cargo de tus palabras? No, porque cuando decías este chulo... ¡Fuera, mierda! Tu mamá decía... ¡Ay, disculpe, disculpe! No, no, no se preocupe. Yo, yo, yo le he educado mal. Yo le he educado mal. Y tú no te hacías cargo de ni mierda. Ahora si le dices... ¡Cállase! ¡Ey! 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 ¿Cómo vas a hacer eso? Eso es racismo. Racismo. Pero lo digo de cariño. Es mi pata. Mi pata de cariño se lo digo. Te tienes que hacer cargo. Mira, con cierto miedo por cómo está el mundo ahora, lo que me enoja es que tengo mi pata de toda la vida. Mi amigo, el alma. Ya. El negro. Ya. Toda la vida le hemos dicho negro y hemos jodido. Entre patas. Ya. Y ahora ya no puedo. La otra vez estaba ahí y le dije... ¡A la penerda! Y me dijeron... Afrodescendiente. Alguien que no es negro, ¿ah? ¿Cómo se llama ahorita la negro? ¿Quién? La, la... No, pero no, no. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál es? La mazamorra. Hay varias. La mazamorra, ¿cómo se llama ahora? ¿La afrodescendiente? No. ¿Cómo? Unya. ¡Hala, peguyo! ¿Cómo estás? Claro, me voy a ver si me vas a cambiar. Yo lo cambio también, pero... ¡Hala, peguyo! Ay, pero ahora ya uno tiene que ser responsable de las cosas y eso es aburrido. ¡Qué feo, wevá! Ya no puedo cantar. ¡En los años 1600! El unyo se queda así asado, pero me parece muy... ¡No le peguen la unya! ¡No le peguen la unya! ¡No le peguen la unya! ¡La unya tiene tumbado! ¡La unya! ¡La unya! ¡Qué fea mierda, wevá! El mundo ha cambiado un culo. Ya no se lo puede... ¿No te dé la frase de... Brian, ¿no deberías decir eso? Porque ya eres adulto. ¿Y? ¿Y eres una persona mayor? ¿Deberías dar el ejemplo? ¿Qué ejemplo? ¿Va qué? ¿Qué, qué, qué? O sea, a mí me siguen adultos. O sea, yo no puedo interferir en el comportamiento de los adultos que me siguen. O sea, puedo recomendar cosas. ¡Claro! Como... ¡Prevedente! ¡Lima Norte! ¡El mejor centro clínico para todos ustedes! Para los dientes. Para adultos, niños, jóvenes, es mejor para toda la vida. ¡Prevedente! ¡En Lima Norte! ¡Al lado del hotel con prostitutas! Hermano, ahí te ofrecen servicio dental, donde sea, ¿eh? Sí, ahí. Vas a Prevedente, hacen los dientes y por ahí le arreglan los dientes. A mí me hizo... Una vez me escribió Gatitas Molde y Sur. ¿Sí? Para hacerle canje. ¿De verdad? Sí, pero me ofrecía canje... Canje de servicio. Y por joder... ¿Y qué vas a estar ahí? ¡Bienvenidos a Gatitas Molde y Sur! ¡El mejor centro de entretenimiento para adultos! ¡Es genial, Braga! Ya tenemos como un trato de pareja. ¡Suelta la pingarosa! Lo que pasa es que justo estábamos con Raúl, el chato de Raúl en la época. Y por joder dijo, ya a ver, mira, dile que en tu equipo son cinco. Digo, bueno, pues no, este... Nosotros somos cinco. Dijo, no te preocupes. Le ofrecemos canje a todo tu equipo. ¡No! Oye, pero es algo común, porque en Trujillo hay un club para caballeros llamado Pantaleón. ¡Club para caballeros! ¡Hermano! Pero... Y me ofrecieron un canje. ¿Por qué decir eso? ¿Por qué no está mal? O sea, ¿por qué está mal decir... Hola, somos un chongo. ¿Por qué decirle, amor, me voy al chongo a meterme en una chela? Quiero ver. Es un entretenimiento. Tú, te apuesto, tu enamorada, tu esposa, lo que sea, acá, todas las... Todas las parejas. Todas las parejas. Si tú, si en un momento abren un centro de entretenimiento para mujeres, donde estén huevones como Magic Mike... ¡Huevón, yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Eso! ¡Caliéntala! ¡Yo voy! ¡Me leo a la casa! Y yo también... ¡Me estás mirando! Yo también le pongo un billete. Si es Channing Tatum. Si es Channing Tatum. Yo le pongo un billete. Rosa, me tu pichulo y mi culo. Yo también. Si es Channing Tatum, hermano... ¡Halo! Te lo pongo así, Brian. Te lo pongo así. Ya. Estás con tu esposa. Ya. Por si acaso, la esposa es hipotética. Porque no tengo. Porque de la nada salir... ¡Ay, que Brian era casado y siempre...! No. Yo tengo mi ACV. Brian es este... Él es soltero. Y puede hacer lo que quiera. ¿Sabes qué? En los en vivos ahorita me dicen que forman parte del ACV. ¿Qué es el ACV? Tú lo has puesto. ¿Qué? La asociación de culitos de Brian. Asociación. No me acordaba de eso. Pero... Pero no está mal. Ya. Porque tú eres sincero. Algo que yo rescato de Brian siempre es que nunca un culito, que es culito, culito que ha ganado, jamás le ha dicho algo como... Ay, Brian es de los que te dicen, vamos a estar toda la vida. O te enamores. Porque hay unos mentirosos de mierda también. Puta, eso me llega a dar el huevo. Que es parte de la vida adulta, hermano. Si tú quieres culer, culea, hermano. Pero no le digas que vas a pasar toda tu vida con ella y luego la votes, hermano. Ocho de cada diez mujeres lo recomiendan. ¿Por eso? Porque lo mejor... Mira, las mujeres odian las mentiras. Odian. Por más pequeña que sea. Y encima, vas a fingir amor para tener sexo y después te vas a hacer el huevo. Huevonazo. Tú me caes malo. Tú eres un huevonazo. Sin... 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 No sé. Sin personalidad. Porque Brian es sincero. Cuando él va a lo que va, va a lo que va. Y va con personas que también van a lo que van. Claro. Porque tampoco me voy a meter... Ja. De cabeza, ¿no, amiga? Ja, ja, ja. Y te dicen, no, ok. Claro. No estoy... Pero ya peo, un ratito peo, un ratito peo. No. Yo propongo siempre el omitir intro. Si el omitir intro funciona... Pero yo estoy de acuerdo, Ponte. Está bien. Estás ahí. Cuando... Y oye, tú sabes que están en deudas. La flaca va al jockey. Ya. Ella puede mirar. Claro. Está mal si compra. Claro. Si ella agarra y regresa con 10 bolsas de H&M... Y sobregira... Sobregira la tarjeta. Y tu tarjeta. Y tu tarjeta, va a Sara y se tira 2.000 soles. Tú te vas a molestar. Pero si ella fue y dio un paseo, solo vio y dijo, está bonito, me quedaría bien. Y lo dejó. Y fue a su casa y comenzó a combinar sus outfits porque dijo, estos se parecen a los que vi en Sara. Y se sintió bien. Y usó lo que tenía en casa. Por más que no es lo de Sara. Por más que no es lo de Sara. Y sabes que la calidad es diferente. Que eso te atela. Eso que no funciona. Que eso lo compró en un ambulante gamarra. Pero ella imagina que es lo de Sara. No la va si se le va el color. Claro. Es diferente. Esa es la que pone el pantalón con azul. Esa es... No. ¿Tú has lavado alguna vez tu pantalón con azul? Para que vuelva a ser azul. No. ¿De verdad te manchas de azul? Así de pobre, pebo. Yo sí he sido bien pobre. Metías en una tina tus pantalones que ya estaban percudidos. Y le echabas una huevada que era azul con agua caliente, ¿no? Agua caliente y lo dejabas ahí. ¿De verdad? Y después salían tus pantalones bien azules, pebo. Uy, voy a hacer eso porque mi jean ya están cagados, güey. Uy, pero... De verdad. Pero mi metáfora es... Claro. Ella está viendo. Claro. Ella no compró. Y en casa ya usó lo que tenía en casa. Imaginando que era lo de Sara. Pero usó lo de casa. Y mantuvo lo de casa porque le tiene cariño a lo de casa. Lo de Sara puede ser más bonito, más parado. Pero ese polo del ambulante Gamarra la acompañó en los momentos más difíciles. La acompañó cuando se murió su abuelita. Claro. La acompañó cuando ella estaba triste. La acompañó cuando ella iba a caminar por Gamarra por ahí buscando chamba. Por eso ella le tiene cariño a ese polo. Claro. Entonces, siguiendo esa lógica. Ya. Si es un chico o una chica. Ya. Que puede ir a ver la vitrina, pero vuelve con lo de casa. Es como cuando te decían, este... Hay sopa en la casa. Hay sopa. Claro. Pero tú pasabas por el café se la miendo la vitrina. Y llegas. Y llegas a tu casa a comer tu menudez. Qué rica. Papita. Y te imaginás. Nada más ya está. Y no está mal. Eso no es engañar a la sopa. No. Eso es comerla con mamá. Estás comiendo el apio de la sopa pensando que es la papita. Claro que sí. ¿Qué pasa? Y la gente se... Ya todo es infidelidad. Eso no es. No es. Tú no te puedes meter en mi cabeza. Yo puedo imaginar cualquier cosa. ¿Qué tal si yo estoy imaginándome con alguien que... Con Sakura Karkarpto. Con Ginata. A ver. ¿Qué tal? Ahí yo no cuestionaría. Para mí no es infidelidad. Pero sí es perturbante. Salvo. Salvo que... Que esto. Que me tiré la primera piedra. Y que nunca lo he hecho. No hay más. ¿Te has imaginado que tú eres Naruto? Claro que sí. Mil años de dolor. Que te hagan yendo con los brazos atrás así. ¡Sal, zorro! ¡Sal! Uno es de Naruto pero tiene nueve colas. La vida adulta también trae cosas. Positivas. Porque por ejemplo ya puedo cumplir mis fetiches. ¿Te puedes vestir como colegiales japoneses? ¿Podemos ir a Renales a escoger tu próximo outfit? Una vez le dije eso a una chica con la que salía y me dijo. Cuando cumplamos un año. Pero yo lo quiero ahorita. Y apagando. Y tú estabas en Spotify ya colocando. Estaba calaco ahí en mi cama. Así, ¿no? Así, ¿no? Naruto. Sí. Ah, esto es de, no sé, de Caballero de Zodiaco. De Hajime no Ippo ahora. De Hajime no Ippo, el mejor anime de la vida. De One Piece, de Bleach. Ya. Lo que sea. Y de la nada estaba ahí viendo cosas, ¿ya? Ya. Y había como que una escultura de esas de cerámica, pero bravaza, bravaza, el sapo de Naruto. Ya. Pero increíble. Y veo un poquito más de costado y estaba una colita de zorro con un aplicador diferente, ¿no? Sí. Que viene. Y hermano, fue un momento muy incómodo porque una niñita viene y le dice a su papá, ¿y esto cómo se pone? Y yo, no. No, 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 no. Pero, porque suelta lo que huele que lo han usado. Suelta lo que ya lo han probado. Suelta lo que hasta acá huele. Hasta acá huele a Tortin. Suéltalo. No, 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 no. Pero, lo perdón. Yo me sentí muy incómodo. Su papá estaba muy incómodo. La chica de la tienda estaba muy incómodo. Y un gordo completamente se cagaba de risa. Se recagaba de risa. Yo sé cómo se usa. Pero solo sé. No, 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 no. Pero. Pero. Oye, estoy en fire. Este año, este año me va a llegar al huevo muchas cosas. Este año yo estoy en fire. Ya me recuperé. Ya me recuperé. Ya estamos, ya. ¿Podemos decir cosas que llegan en pincho? Claro que sí, claro que sí. Ya estoy. Si me funde, me funde. Si me funde, que me funde por mi propia boca. Ay, mano. Pero. Mira, he visto hueonas. Vestidas como ánimes. Pero no encajas, pego. No encajas para nada, pego. Tu pelo es amarillo y tu color es marrón. Qué chucha. No eres china. No. No, no eres, ni se notan los rasgos. Por la nueva te vistes así, hombre. Una cólera. No eres atena. No eres atena. Parece que. Salvo que los caballeros del Zodíaco explotaron en tu cara. Una atena exclamation en tu rostro. No, no eres atena. Salvo que los caballeros del Zodíaco sean los dos incas, ¿no? No. Nada más. O sea, puta, porque ya, ya. No, espalta, weón. Yo no me podría vestir de, no sé, de Naruto. Naruto tiene ojos azules. No me podría vestir de Ichigo tampoco. De Jaime no vivo tal vez. Porque es marroncito. Oye, pero de verdad a veces veo y digo, mano, ¿de verdad? ¿De verdad tú eres Thor, mano? De verdad, mano. Estás más para Dios Sol, mano. Con su pelito amarillo así. Estás más para Dios Sol, para Dios Sinti. Claro, claro. Eres tú, mano. Tú no eres Thor, mano. Yo me pondría, si yo me vestiría de algún anime, me vestiría de, hay de Shumatsu no Valkyrie. Hay un, ahí está. Ahí me cagaste. Tú eres mucho más otaku que yo. Ok, ok. Y sí, cacho. Este. Eres un otaku raro. ¿Por qué? Porque eres un otaku. Gamer también. Gamer. Es un otaku gamer antisocial. Que la gente te ve muy sociable, pero paras encerrado en tu cuarto. Eso es algo que yo explico siempre y digo, por ejemplo, en mis clases estándar. Porque la personalidad que tenemos detrás de cámara o en el escenario no es la misma que tenemos en día en día. No necesariamente. No es necesariamente. Porque pueden, o sea, no es que no exista dentro de ti, sino que son diferentes facetas. La gente cree que en nuestro día a día. Estamos así todo el tiempo, joder. Eh, 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 eh. Hermana, ya somos viejos, sinceramente. Para mí, yo ya me, tú te sientes mucho más joven que yo porque has bajado de peso, porque estás yendo al gym, te sientes más vital. Tengo más resistencia. Pero quieras o no, tenemos treinta, casi. Casi treinta. Tenemos casi treinta. Así que yo, hermano, estoy en el taxi y mucha gente, siempre nos pasa eso de, estamos ahí en el taxi y la gente conversa y espera un chiste. Mano, yo estoy preocupado porque tengo que pagar la luz y me quedan cuarenta soles en mi cuenta de banco. Y no, y no. Estoy pensando en otra cosa, mano. A mí no me gusta socializar con gente nueva. No me gusta. Grupos grandes me aterran. No, no, no soy como que, ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo puedo conversar con una persona que me haga y la habla. Pero hasta ahí. No es, no es como que le quieras seguir la conversación. Es, y no es por mala onda, simplemente yo no, soy muy antisocial. Es verdad. Brian tiene dos facetas. Que es el Brian empilado, que es ese que tú ves con energía. Ese, el pingorocho. Podemos decir que es la persona. Brian es fragmentado. Seamos sinceros. Brian es fragmentado. Y tiene su personalidad de pingorocho. Pingorocho es ese, eh, eh, eh. ¿Cómo está? Eh, eh, de esa, mi garocho. De ahí luego, él es tristeza de, ¿cómo se dice? De app. No, de intensamente. De intensamente. Brian tristeza intensamente, que tienes que alejarle todos los cuchillos. Todo, tienes que cerrarle bien el balcón. Me han puesto, mira, me han puesto una malla. Me han puesto una malla, Brian, porque si no. Es el segundo piso. Sí, porque si no, Brian, tú sabes. Ya. Es el Brian tristeza. Es el, el Brian, señor de 82 años. Ok. Y es ese viejo renegón. Que cualquier cosa que te dice. Pero hazlo tú, pe. Que ese es el Brian que para peleando con Pierre. Sí. Que Pierre le dice, ¿puedes comprar un cuarto de pollo para los dos? Pero ¿por qué no lo compras tú? Y entra el Pierre de 82 años. Pero tú estás ahí desocupado, pues, yo estoy editando. Yo también estoy ocupado acá. Y se pelean media hora. Se han ocupado existiendo. No puedo existir. Eso también es un servicio. Estoy existiendo. Mira, a ver. Estoy existiendo. ¿Por qué no puedo existir? En esta maldita casa no se puede existir. Y me encierro mi cuarto. Y lo mejor de todo. Nadie compra pollo. Es que luego viene Fío y dice, ¿por qué no han comprado pollo? Y Pierre reñiga, por este huevo de mía. Y cuando Fío comienza a gritarle a los dos, los dos se unen. Esta también, que no dejan para. Vienes acá. Tú vienes de la calle. No puedes comprar el pollo tú. Y de la nada llego yo, como, hola, chicos. ¿Qué? Y los tres se unen. Cada vez que llega una persona, los demás se unen para atacar a esa persona. Es la filosofía de este hogar. Si no puedes contra ellos, únete. ¿Qué es un hogar de adultos? Porque todavía la más joven acá es tu hermanita. Que todavía es más paz y amor. No reniega tanto. No. También está el Brian borrachito. Ah. El Brian borrachito sí es amistoso. No, no es amistoso, es amoroso. Y con esto no digo que sea porque Brian tiene sexo cuando está borracho. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el Brian es amoroso y que viene y te abraza y te dice, eres su madre amigo. Es su madre amigo. Pero también ese Brian también tiene otra faceta. ¿Cuál? De. ¡Jesús hace sus manos mis tragos! ¿Por qué? El Brian borracho es miserable. Porque soy tacaño. Porque. Y lo peor es que él no compra las cosas. Él reclama por el trago que le dieron y reclama si toma y que le invitó. Pero tú no me diste esa cerveza. Es mi hija, ve. ¿Por qué la has tomado tú? No. O agarran de la nada. Somos cuatro hombres. Estamos ahí tomando de la puta nada. Y vienen y llaman a un montón de chicas. Y yo estoy. ¡Se va a jamar el trago! ¡Ellas van a poner! ¡Van a poner! ¡Van a poner! Que pongan poca cana. Y se va a cacher. Y solo quiero decir algo. Que Brian borracho es la persona más feminista del mundo. ¡Claro peor! Igualdad para todos. Igual. Tal cual. Brian borracho es el más feminista. El más defensor de la igualdad y equidad del mundo. ¿Por qué no pueden poder? Las mujeres ahora trabajan. Las mujeres no lloran. Las mujeres facturan. Factura así lo dijo Shakira. Y tú tienes plata porque tú has llorado bastante antes. Se nota que tienes plata porque una vez... Yo no estoy en contra de invitarle a alguien. ¿Ya? Yo no estoy en contra de... Pero se nos ha metido tanto en la cabeza que cuando hay un grupo grande, solo los hombres ponen. Y eso como que... ¡Eh! Ya me descuadra. No es, pero no es. Ya me descuadra ahora. Y ahora ya pasamos esos tiempos. Y por ejemplo, estaba en un grupo... La última vez que salí estaba en un grupo, estábamos cinco hombres. Y una chica en nuestro grupo que era amiga de nosotros. Y habíamos comprado tipo baldes de cerveza para nosotros. Entonces, en un momento, llega un grupo de chicas. Y yo conocí a una de ellas. Y yo dije, oye, pero yo dije... Para hacer un grupo grande, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal la puta madre? Le dije, oye, ¿qué tal si se nos unes? Sí, normal. Yo le voy a decir a mis amigos. Y mis amigos me dicen, ya, petralla la flaquita, petralla la flaquita. Uy, flaca, flaca, flaca. Flaca, flaca. Flaca, flaca, flaca. Flaca, 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 flaca. Pero yo le digo, escúchame. Yo les voy a llamar. Siempre y cuando yo vea que se compran una chela cada una. Y, o sea, tienen intenciones de. Y de ahí ya, si quieres, tú les invitas. Ya, si yo podría invitarle a una. Ya, cada uno le invita a una. Ya está. Pero, weón, pasó media hora. Y nunca vi que se compraron ni una puta cerveza. Ni un agua. Ni un agua. Es más, tenían un cigarro que se lo pasaban entre las cinco. Un cigarro. No. Dije, o sea, qué fácil sería para mí ir a un tono. Vestirme bien. Ponerme rico. Estás rico, Brian. Estás rico. Yo te como, Brian. Irme a un bingo. O una celula de ancianos. Y decir, y sentarme ahí nada más. Y esperar que un anciano me invite. Eres, este, Derbez en Latin Lover. Claro. O, o, soy, este. ¿Cómo se llamaba esa película de Jim Carrey donde no podía decir que no? Ah, ya sé. Y una, y una abuelita agarre y se saque los dientes. Porque la escena es, el abuelo no podía decir que no. La abuela siempre lo acosaba, le quería chumar una tinga. Entonces el abuelo tenía que decirle que sí, si no le pasaba cosas malas. Le dijo ya, entró. La abuela se sacó los dientes y el abuelo, gaja, cajo, cajo. Y se ve cómo se va bajando la abuela. Y él, no cajo, no, ay, 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 ay. Oh, oh, oh. Y dice, oh, señora. Oh, señora. Oh. Y sale así. Ay, pero. Por esa escena, algún día. Algún día o no. Usted, señora Clotilde. Usted. Usted que me vende el pollo. Usted es casera norma. Usted irá. Usted irá. Solo saquese. Porque si tiene dos colmillitos me lo puede romper. Y también cuidado con el pegamento de la dentadura. Porque después. Ah. En emergencia, ¿cómo le explico? No, se cayó. Accidentalmente. De boca. Y yo estaba con el patalón de abajo. La mierda. Porque así es calor. Y así es la vida adulta. No, ¿sabes qué es lo peor de la vida adulta que nos ha pasado este mes? Podemos ser muy sinceros acá y decir algo abiertamente. Este mes nos ha ido muy bien económicamente. Hermano, ¿no? Pero ¿sabes qué ha pasado? ¿Sabes lo que más nos dolió? Nos fue bien económicamente. Éramos felices. Nos vimos y dijimos. ¡Braga! Guille. ¡Ven! ¡Bien! Y luego. ¿Qué vas a hacer? Tengo que pagarle el banco. Y yo también. Y la tarjeta. No. Y los alquileres. Y la luz y el agua. Y el mantenimiento del departamento. Y... Y mi celular. Y el internet. Y tengo que darle también dinero a mi mamá. Porque esto necesita... Tengo que matarle la pensión a mi hija. Y... Y comprarle ropa. ¡Huevón! ¿Cómo todo... ¿Cómo todo ese dinero se diluyó? Que yo le escribo a Braga. Oye, ¿qué fue? No vi ni un sol. Y él me pregunta. ¿Y tú? Me quedaron mil lucas. Para sobrevivir el resto del mes. En pasajes, comida y todo lo demás. No tengo ni un sol, hijo de puta. Me he ido tan bien. Y yo solo quiero decir. Se ha llenado cinco talleres. Y aparte... Cinco. Y aparte recibimos un pago que nos ayudó un montón. Nos llegó la gratis. Nos llegó una gratis. Y bien jugada. Cinco talleres. Cincuenta personas. ¿Ya? Cincuenta en mi taller. Inmigrante. Y no tengo ni un sol. Maldita, ¿cómo te odio? ¡Hala! ¡Bájame! ¿Cómo esa alegría dura media hora? Porque agarras tu app del banco y comienzas a pagar. Y comienzas a ver cómo se reduce. Me voy al pincho. Ya me puse triste. No, no. ¡Hala! Yo elegí este tema porque abrí mi... ¿Volvimos? Volvimos. Volvimos, pero esta vez somos los dos. No hay psicólogos acá aún. Ay, maldita sea. Oye, ¿cómo... ¿Cómo se diluyó toda esa plata tan rápido? Venga, 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 venga. ¡Párame! ¡Párame! ¡No, ala! ¡Vame o descuento! Al menos no me cobres un año. ¡Maldita viento! Oye, de verdad. No entiendo... ¿Cómo ese dinero se fue tan rápido y cómo ves bajando los números? Bueno, y yo me pongo a pensar, si no tuviera deudas, ala, men, me hubiera pagado un viaje a México toda una semana. Si no tuviéramos, si no tuviéramos deuda, con lo que... Compraría mejor el micro. Con lo que generamos, podríamos haber viajado fuera del país, comprado un iPhone, vivido todo el mes tranquilamente, sin trabajar un minuto. ¡Seis meses! Hubiera pagado de frente mi departamento, seis meses. Me olvido de este departamento y ya está, seis meses. No puedo ni pagar la luz. No puedo pagar la luz. Mira, debo dos meses de luz. Ahí está, que se acumula. Y después ya me acuerdo de la luz y lo pago de golpe. Me hiciste acordar que me quedan mis lucas. Pues no he pagado la luz todavía, ni el internet. Así que, Americanet, te quiero mucho. Te quiero mucho, Americanet. Porque el mejor internet de todo el Perú está en Americanet. Sí, está ahí. Porque acá se llega. Americanet, 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 por favor, por favor, Americanet, así de corazón. De corazón, de verdad, Americanet, te necesito. Te necesito mucho. Te quiero mucho. Te voy a escribir Americanet. Estoy entrando a mi app bancaria solamente para meterme más en el personaje. Vamos a entrar. Si vamos a entrar, entramos a dos, pues. Ah, mira, hay uno que dice. Tú crees que se ve bonito, pero dice préstamo efectivo. Maldito, te odio. ¡A la mierda! No tengo plata. No tengo plata, mira. No tengo plata. ¿Se puede grabar? ¿Pueden grabar mi estado de cuenta ahora? Que me acabo de dar cuenta de algo. ¿De qué? De que se hicieron un pago automático y de lo que me queda, de los mil soles. Ya. ¡A la mierda! ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Ahí? 0.3, pero al menos tiene centavos. Está malo. Me tuve un pago total a toda mi hueva. Está malo. Pero esa es la vida adulta, pues. La vida adulta conlleva a ser responsables. Porque fácil es caer en Infocor. Mira, yo llego mes a mes pensando todos los meses en caer en Infocor. Bueno, hermano, si yo pagué mi dedo de banco porque ya estaba nadando en el Mar Rojo. Me sentía en la Biblia. ¿Cómo nadaba en ese Mar Rojo? He visto un TikTok que dice, un huevo que dice. Dios, Dios le da sus mejores batallas, sus peores batallas a sus mejores guerreros. ¿Pero qué mierda te he hecho yo? ¿En qué momento quise ir a la guerra? ¿Ah? Oye, pero dentro de mi vida adulta y dentro de lo bajo que puedo caer en mis batallas, yo puedo caer en Infocorp. Pero jamás en la hojita de morosos del periódico mural de mi edificio. Algo que cumplo siempre es el mantenimiento y el agua. Un día vinieron a tocar la puerta. Sale mi hermana y le dicen, señorita, ustedes deben como tres meses de mantenimiento y por ustedes nos han cortado el agua todos. Y mi hermana se asusta y me llama. Y yo le digo, ¿qué pasa? No, es que la presidenta de él, porque hay presidenta por torre y hay presidenta general. Dice, la presidenta de la torre dice que no hemos pagado mantenimiento tres meses. Yo le digo, ¿cómo? Sí. Y ponme un altavoz. Señora, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpe, nosotros estamos al día. Yo soy un inquilino. Le pago a la dueña del departamento. No me ha dado las facturas porque nunca me las ha dado y yo nunca se las he pedido porque no es necesario. Ahora, ustedes, de aquí a tres meses que han pasado, ha habido un cambio de administración. Por ahí deben estar las facturas. Entonces, se ha pagado. Se bajó, ¿ah? Se bajó. Se ha pagado. Sí. Otro día no venga a decir que por nosotros no hay agua. No hay agua porque tenemos una administración de mierda. Ah, la parte de la vida adulta es lidiar con tus vecinos. Y él está en el grupo de vecinos porque yo soy más problemático. Él se pelea, ¿ah? ¿Tú sabes que él pelea? Sí, yo sé que Pierre se pelea un montón. Pero yo soy muy toscopo. Pero ¿sabes cuál es la vaina? Ponte, la que lidera mi edificio es muy buena onda. La tía es lo mejor de la vida. Es muy comprensiva. Pero los demás me odian. Todos los demás me odian por dos hechos. Uno, porque no quise entrar a ninguno de sus grupos de WhatsApp. Porque yo lo odio. Yo odio los grupos de WhatsApp. ¿Para qué voy a entrar con gente que no me interesa? Dice, ¿qué se cree este para no entrar en nuestro grupo de WhatsApp? Y otra cosa que quiero decir de la vida adulta es que tienes que lidiar con gente miserable mierda. Te doy un ejemplo. En mi departamento hay tres cuartos y somos dos personas. Me sobra un cuarto que uso de oficina y vivimos más que cómodos. En el departamento de adelante de mi casa hay ocho personas y a veces traen a sus padres y son diez personas en un depa de tres cuartos. A la mierda, ¿cuántos camarotes? Son los González del fondo hay sitio. Bueno, si fueran camarotes, yo creo que esos ancianos duermen en el piso. A la mierda. Porque gente miserable. Más la empleada que viene durante el día a estar ahí. Son en promedio nueve a once personas en ese departamento. ¿Qué hace la de mi edificio? Prorratea por número de personas los depas, más o menos el agua que se gasta. Y si eres menos, te agrega un poquito más pensando, pucha, tal vez si gastan un poco más le agregamos un extra. Somos dos personas. El otro son de ocho, nueve a once personas normalmente. Y somos dos personas que normalmente se queda mi vieja ahí y yo viajo. Estoy contigo viajando a un lado, a otro. Y básicamente ha habido semanas donde no vivimos en nuestras casas. Claro, hay dos, tres semanas en algunos meses que no estamos. Y al menos al mes, por lo menos de cinco a diez días no estamos. Claro. Entonces la señora Prorratea, yo pago una cantidad y la del depa de adelante. ¿Por qué ellos pagan menos, ah? ¿Por qué? Si todos los departamentos son iguales. Ya, pero en tu departamento vive la mitad de Apurigmac, señora. Mira, así que no me joda. Y se peleó porque quería, porque queríamos. Y ahora abrimos el caño de mi casa y está la señora en cocina y te andaba. Cierra lo que se gasta el agua y luego lo pagamos nosotros. Uy, no, yo te, no, yo me, yo hace rato. Tú te me echas. No, hace rato, hace rato, ya hace rato los hubiera mandado a la mierda. Acá yo hice un tono, una vez. Y he llegado, de todo el año, ya llevamos casi un año, ¿no? De todo el año que he estado acá, habré hecho bulla en mi tono, obviamente. De ahí en tres, cuatro reuniones. En todo un año. Y eso que cerramos la mampara para que no se vaya la bulla. Y joden. Joden como mierda. Pero claro, cuando es, por ejemplo, hacen bulla acá, este bulla está jodiendo. A las once de la noche. Como así no joden, porque acá hacen tono, en este edificio creo que hacen varios tonos. Varios, bulla. Y no jodemos. Hay un par de veces que yo me he ido súper tarde a tu casa porque estamos viendo pelis y he escuchado su bullita. Su bullita. Y, por ejemplo, este... Y tu vecino de acá arriba hace feng shui, ¿no? Reordena sus muebles cada dos días, ¿no? Siempre estamos grabando y siempre estamos viendo su sofá. Su sofá recorre su sala cada dos días. Mira, está sonando. ¿Por qué mueves tanto tu sofá, hermano? Si nos estás viendo, deja tu sofá tranquilo, mano. Déjate. ¿Por qué lo arrastras? Me imagino. De repente está con su carrito y se le ha atorado la palanca. Y te las avanza. No entiendo. No entiendo. ¿Y cómo reniego convencido? Porque la vida adulta tú tienes que lidiar. Porque en los viejos tiempos, ¿qué hacía? Tu mamá se peleaba. Tu mamá se peleaba. Tu mamá se peleaba. Yo he celebrado mis cumpleaños ahí. ¿Nos reclaman? No reclaman porque ellos no son inguilinos. Ah. Propietarios. ¿Quién los va a votar? Y es una batalla perdida. Es una batalla perdida. ¿Quién los va a votar? Nosotros, a los otros, la dueña no nos dice nada. La podrán llamar y todo. Ella se hace. Ay, ay, ay. Yo hablo con ellos. Normal. Un saludo para usted, señor. No. Y qué aburrida es la vida adulta cuando te das cuenta también que tienes que hacer las cosas tú. Que tú tienes que ir al trámite de la renie. Que tú tienes que ir a sacar esas cosas en el Banco de la Nación. Cuando saqué mi Ruc, bueno. Ah, su madre que ves. Yo no sabía. Ah, la Sunat. Fraccionar tu deuda para poder sobrevivir. Porque la Sunat agarró su tuano, lo abrió así y metió el brazo hasta acá. Yo digo, así hacen. En la yuca adentro. Así hacen como Vistar o como. Así hacen con las empresas grandes. O solamente con el ciudadano de a pie que quiere progresar. Porque a mí me metieron un... ¡Ay, tienes mucha plata! ¿Por qué? ¿Por qué tienes plata? Te auditaron la cuenta. ¿Por qué tienes plata? Oye. Pero ¿por qué? Explícame. Explícame por qué tienes plata. ¿Desde cuándo tienes éxito tú, Brian? Claro. Ese dinero es de narcotráfico. Claro. ¿Por qué tienes plata? No, te la voy a tener acá. Ya. Te voy a dar la mitad. Y te voy a tener esto. ¿Por qué? ¿Puedo contarles un poquito de la perspectiva de esa historia? Ya. Mi perspectiva. Que te escribo a WhatsApp y tú me dices. Mano, estoy feliz. El evento salió de puta madre. Todo salió bien. Esto ha sido un éxito. Vamos bien. Tres días después, Brian me dice. ¿Tienes 100 soles que me prestes? Y yo. Oye, pero tu evento no fue un éxito. Pero la Suná congeló mis cuentas y me va a auditar un mes y medio. Y yo, no, Brian, ¿por qué? ¿Por qué la vida no te deja ser feliz, Brian? ¿En qué momento me metís yo a la guerra? Yo quiero decir algo. Puedes hacerlo así, creando una cuenta de empresa. Y eso te puede ayudar. Ya tengo cuenta de empresa. Yo también hay unos tipos. Es que yo, es que mira, lo que tú me dices ahorita. Yo no lo sabía, Pum Wabum. ¿Ya? Esas vidas de adultos. Yo no sabía esa mierda. Pero también hay unos tipos taiwaneses que tú le pasas la plata y ellos te dan en efectivo así a lo negro. No. Atrás de un chifa, mano. Atrás de un chifa, tú. Yo no entraría. No iría atrás de un chifa. No, me voy a encariñar con los perritos. No, 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 no. Maldita vida adulta. Ah, la vida adulta. La vida adulta cuando implica tomar decisiones. Y tener reuniones así. Tener reuniones. ¿No te sientes a este perno cuando antes decíamos? Ay, ¿qué estás haciendo? Hay que ser ahora, P. Y nos reunimos, ponte los dos con Richard o a ser ahora nomás. Y estar ahí huepeando, viendo cosas. Y a existir y a ver tonterías o un anime. Y estar ahí huepeando y de la nada. No sé, aparecía, no sé, Diosuña, todo. Y estamos ahí huepeando todos. No sé, viviendo la vida. Y ahora, oh, Brian, ¿qué estás? A veces te pregunto. No, estoy saliendo al gym porque luego tengo una reu. Luego tengo que grabar. Y luego tengo que ir a mandarle cosas a mi hija porque ya toca mandarle esto y lo otro. O tú estás ya, un ratito, Brian tiene libre. Y me dice, oh, Guillén, ¿qué estás? No, mano, estoy haciendo unos trámites en el centro. Luego tengo que ir al Poder Judicial porque allá hay un caso de no sé qué de mi familia que tengo que chequear. Luego también tengo que comprar los medicamentos de mi mamá y... ¿Y eso con qué? ¿Cómo odio ser adulto? Lo odio, realmente lo odio. Esto, los adolescentes que nos ven... Eh... ¿Y qué quieren ser adulto? ¿Quieren ser independiente? Yo les decía, yo me voy a ir de esta casa. Y voy a tener mi carro, dos casas y voy a viajar por el mundo. Yo a los 30 pensaba que iba a estar, bueno, quería ser ginecólogo, ¿no? Iba a estar con mi consultorio. Bueno, sí estás viendo varios vaginas. Iba a estar con mi consultorio, mi carro, con una... No sé si esposa, pero sí con una pareja estable, con dinero y no con tantas deudas en el banco. Yo a los 30 me veía con dos hijos, una familia así. Ah, la familia... ¿Cómo se llamaba? ¿La Ingalls? La familia Ingalls. Ok. Con mi familia Ingalls. Trabajo siendo gerente de una mega empresa y viajando por el mundo y viviendo de mis grandes negocios. Y mira, somos un par de comediantes que graban videos en YouTube. Y que de aquí vamos a, entre los dos, juntar para comprar un menú. Y Brian, como está fit, va a comer la entrada y yo como el segundo. Obviamente. Y al refresco le vamos a meter más agua para dividirlo en dos vasos. Claro que sí, Boque. Es un refresco light. Light. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias. ¡Páganme! ¿En qué momento me metí yo a la guerra? Cerramos, por favor. Chao. Suscríbete y da like. Ay, mierda, maldita sed.